Este sábado 12 de mayo, las Águilas de la América, tuvieron un complicado juego ante Pachuca, luego que su boleto a las semifinales se dio en el tiempo agregado, cuando Julián Quiñones se encontró la pelota y mandó al fondo de las redes, un hecho que provocó la euforia de la fanaticada azul crema. El piloto de Red Bull en la Fórmula 1, Sergio Pérez, compartió en una historia de su Instagram la forma en que vivió el pase del Club América, luego que estaba en un sillón, junto a su hijo y su esposa. Aquí el video del momento.